bueno amigos pepe 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 a punto a punto de lograr el objetivo de llegar al nivel de los cuatro ceros con uno tuvo una máxima que llegó hasta el 98 78 y por ahí sigue todavía 18% ahora mismo en los en las últimas 24 horas yo holder de pepe o sea quiero ver que llegue a ese nivel posiblemente esté llegando también el precio de shiba inu también posiblemente podría estar alcanzando el market cap de shiba inu así que vamos a estar pendiente en este bull run para ver hasta dónde van a poder llegar la moneda que alto podrían pueden estar llegando la moneda así que estén pendientes también si ustedes quieren sacar ganancia pues estén pendiente al precio que tú necesitas para que tú veas esas ganancias y ya hagas esos movimientos la decisión la tienes tú en tus manos los últimos siete días la moneda pues ha estado arriba con 133 por ciento que está empezó con un precio de cuatro cinco ceros con cuatro ahorita mismo ahí en ese nivel ahorita mismo estamos viendo otros precios más alto los últimos 30 días en el último mes ha estado arriba con 887 877 por ciento todo empezó cuando tenía más o menos 1 2 3 4 5 ceros con 9 no 1 2 3 o sea cuántos ceros son que son muchos ceros son 3 6 ceros con 9 5 que tenía cuando estábamos en ese mercado bajista hace un año pues la moneda todavía estaba con 7 ceros con 60 si tú incrementar tu posición que ha subido ya hacia 1 16 16 16 16 61 por ciento ha estado arriba en un año amigos así que en todo el tiempo de que se lanzó la moneda pues hasta ahí ha estado arriba ya viendo ahorita mismo ya saben que la moneda la puedes encontrar en vainas y en otros exchange como en cripto punto com que es donde yo tengo la moneda de pepe y su market cap también 4 billones de dólares amigos 19.8 por ciento arriba su volumen también 110 por ciento con 3.4 yo creo que para este fin de semana podría estar alcanzando esos 4 ceros con 1 y con un market cap más o menos entre los 4.5 billones de dólares que tenga la moneda yo creo que posiblemente puede estar alcanzando también a shiba inu en el precio así que vamos a estar pendiente con eso 420.6 trillones de monedas que hay en circulación tiene menos supplies de la que tiene ahorita shiba inu pero shiba inu también puede estar quemando también esas esas monedas que tienen ahorita en circulación así que vamos a estar pendiente pero así está amigos la mayoría las criptomonedas bitcoin llegando a los 69 mil dólares etcétera la mayoría de las criptomonedas andan arriba eso baja eso sube pero esto va a seguir apenas es el comienzo del bull run si ya estás viendo ganancia aprovecha aprovecha si ya estás viendo no esperes el último momento cuando el mercado vuelva a caer y esperemos otros dos años tres años para el otro bull run así que hay que sacar las ganancias y ya tienen ganancias suficientes pero lo que tú vayas a hacer es la única persona que tú vas a decidir qué es lo que tú vas a estar haciendo con tu inversión regresamos amigos con más vídeo no te vayas porque abrimos con mucho más